¿Qué siento? ¿Vale, mami, jí? Apenna es un hogar, un hogar New hogar. ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡S nervioso! rodadlo ¿sab лож? levanto mi me... me quedé dentro... raga, me dejadlo... ¡S ¡Col! ¡Priyal! 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 ¿Qué es? Amánia, ¿tú bien? Sí. ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¿Tú bien? Aguán, ¿qué lecesará el niño con el niño? ¿Tú bien, ¿qué lecesadoras? ¿Tú bien? La cuestión de dejar el hijo en mi corazón ¿Qué deseas la cuja de Dios? Amánia, no te digo así Tu te ayudas con tantos inyeblados Jú dirás de Dios también con tu. ¿Qué es lo que te ha pasado con ti? No me importa. En este momento, no te olvides de escuchar todo esto. No me importa. No me importa. Después de un tiempo, la vida se parece mejor. ¡Ay! ¿Qué ha pasado con tu vida? No me importa. No me importa. ¿Qué? ¡Mánya! ¿Quién es la madre? No me importa. No me importa. No. No. ¡No! ¡Arrey, sorry! ¡Má! Yo estoy muy tarde. Mi driver también, me swear, me dejó un poco para ti. ¡Túm! ¡Lovdurru 9-9 Topo! Y tú. Realmente. ¿Tú también has tirado tus fotos? ¡Oye! No te preocupes. Hay también fotos. ¡Y tú no tienes fotos! ¡Sóca para entender! ¡Tú también has tirado tus fotos! ¡¿Tú también has tirado tus fotos? ¡¿Por qué no tienes que tirado tus fotos? ¡¿Por qué no tienes que tirado tus fotos? ¡¿Por qué no tienes que tirado tus fotos? ¡Todo solo! ¡Pruity es todo! ¡Ladí salak thaba! ¡Só y todo! ¿Quién es? ¿Qué te dije? ¡Ls! ¡Eso! ¡¿¡Cierto! ¿Cáles sabéis? ¡L-S! La sociedad. Esto es todo lo que se ha hecho en el shopping y todo lo que se ha hecho en el estilo. ¿En serio? ¿Has hecho esto? Sí. Pero ¿qué es lo que te ha hecho? ¿Quién te ha hecho? ¿Tú? ¡Vamos a la paredes! ¡Bloody hell! ¡Me voy a ir a casa sola! ¿Me encontrará algún auto o taxi? Ay, Dios mío, ¿verdad? ¿Dónde va a pasar? Mamie, mamie ha estado en dos minutos. ¡Mamie, no me ha estado en la casa! Es que la gente no le ha en la vida, es que ella no le ha en la vida. Gracias, vay. Me parece muy bien. Seguro. Sería bien. Pero hoy en día, no se ha hablado. María, me parece que ahora se hablo con la Shiva. Quizás tú lo puedes entender. Es una buena idea. Bueno, ahora en tu vida solo hay un gusto. Con la vida de tu vida, no te pierdas de la vida. Cheli? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es mi hija? ¿Qué es mi hija? Mi hija. ¿Qué es lo que hay que hacer? Por favor, hazlo. Yo creo que es lo que hay que hacer. Malia, Malia. No, 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 no. Es una hija. No, 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 no. ¿Ahora, no, no? No, 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 no. ¿Qué es mi hija? ¿Qué es mi hija? ¿Qué es mi hija? Vaya, ¿qué es mi hija? Mejor, yo me voy a darme. Me voy a darme un buen trabajo. Un hombre como hijo, un hombre que hayas un hijo en medio de la cará. Un hombre que hayas no, no, no. ¿Qué es mi hija? Y igualmente, me gustaría que te guste, me gustaría que te guste. Pero si quieres que te guste, entonces te guste. El resto de ti va a perder. Me voy a ir a la misma. Ok. No, no, no. Un minuto, un minuto. ¿Cómo vamos a volver? Ok, no. Puedes esconder la casa. Mania... ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Mania, me di cuenta que si ves a Priyal como verla, es muy difícil. No se sabe, Priyal se aca que vas a ir de casa. No, no. No me preocupes. Si te ha dado, nunca voy a llamar. Me molesta a mi. No, Ayin. No me preocupes con ti. Preeal tiene toda la felicidad que me tiene toda la felicidad. Pero me dejó. Y ahora mismo mi decisión es así. Pero, cuando yo me déjuflo, me parece que no me importa. No me puedo dejar de ella ni más de un segundo. Ayin, me ha perdido a Preeal. Pero nunca me puedo decirle a ella. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Gracias.